... Ya sabéis chicos que estamos con el ayuno intermitente y la verdad es que los resultados que estoy teniendo con el ayuno intermitente están siendo brutales y es que precisamente uno de los factores por los cuales hice el ayuno intermitente fue por mis ganas y mi afición por comer sobre todo no comer bien sino más bien picar entre horas, comer mal, etc entonces dije vale voy a resumir esto en mediodía solo todas mis comidas y así es más difícil llegar a esa cantidad total de calorías para hacer un super hábit y por ende engordar aunque sea un poco y es que eso podría resumir perfectamente como son mis mañanas o sea mis mañanas son de venir aquí, venir a esta mesa con estos cascos de Growbits por cierto que ya sabéis lo estáis siempre en la descripción cuaderno de mates, libro de mates o de la materia que esté estudiando y ponerme a estudiar si lo único que bebo es agua y ahora os voy a decir una cosa, un truco para poder beber más agua para que os sepa más buena y que para aquellos que no lo sepáis es muy top aquí me llegó el pedido que hice en Procis vale y aquí me voy a poner unos snacks proteicos que podéis coger en Procis que es una locura además a nivel de macronutrientes hay una cosa que me pedí precisamente para esto, para estos ayunos intermitentes que era este bolero, en especial el de fresa y pretano es uno que a mí me encanta y diréis Sergio ¿por qué coges este bolero? ¿si va a tener azúcar? no, no, la cosa es que este bolero, vale para que lo sepáis, tiene una caloría cada 100 mililitros básicamente no tiene prácticamente macronutrientes y su objetivo puramente es el sabor puramente es una especie de saborizante que le echas al agua a un bolero y hace que la botella de agua que veis allí sepa a fresa y plátano o sea, está brutal, eso sí, con la cantidad que a la que echéis que os puede salir en paralagoso y no puede ser muy agradable si os necesitáis meta de paquete como hago yo por botella vais a tener un resultado brutal y eso os va a hacer mucho más fácil y mucho más entretenido el poder beber tanta agua vale, a ver, os actualizo un poco la situación de ahora mismo, de cómo estamos ahora y es que hemos acabado de comer ya y ahora son las 3 a punto, 3 menos 20 así que toca estudiar porque a las 4 toca examen de matemáticas para todos los que me sigáis en Instagram, que os lo recomiendo bastante sabéis que las matemáticas y yo no os llevamos nada bien de hecho, lo único suspensión que he tenido en el primer cuatrimestre ha sido matemáticas y en este segundo, la que peor llevo, pese a haber sido la que más ahora estoy dedicando es matemáticas así que lo que va a pasar el día de hoy va a ser algo bastante importante yo os pongo un poco el contexto, vale, este examen vale 3 puntos sobre la nota final es decir, 3 puntos sobre 10 y dependiendo de lo que saque, voy a aprobar ya directamente con la evaluación continua o me tendré que ir al examen global, vale entonces, para que os hagáis una idea, tengo que sacar aproximadamente un 1,6 1,6, 1,7 sobre 3 para poder aprobar la evaluación continua si no saco eso, tengo que ir al global así que lo llevo bastante bien, está sucediendo un montón de rato, un montón de tiempo pero bueno, estoy nervioso porque es importante y tengo que hacerlo bien además, el resto de esta semana, que por eso quiero grabar este vídeo, porque quiero contaros toda la semana y quiero que la vayáis viendo y vayáis viendo la reacción a las notas y todo eso y cómo voy también tengo un microeconomía en miércoles, que por cierto no estoy a casi nada, por no decir nada y el viernes contabilidad, pero bueno, ya os diré un poco más porque no tengo que aprobar realmente en esas pero bueno, ya os iré contando y os voy a explicar un poco esta ingeniería que tengo aquí de notas pero eso, lo importante es ahora, lo importante es ahora las 4, matemáticas y que salga lo mejor posible como veis, ahí estamos haciendo el examen en Google Meet, estamos aquí en el examen luego tengo que hacer una foto con el móvil y enviarlo a la tarea de la plataforma esa es la forma que tengo que hacer de exámenes, así que nada, colgamos esta llamada porque ya hemos hecho el examen ya lo hemos acabado y a ver qué tal sale, la verdad chicos, veréis la nota a lo largo de esta semana así que por eso quiero hacer este vídeo, para que veáis mis reacciones es que en Matt tengo un problema y es que salgo contento, salgo contento de los exámenes obviamente sé que no los tengo perfectos, pero salgo bastante contento pero luego tengo esa sensación de decir, hostia, a lo mejor he liado aquí, o a lo mejor he liado allá a lo mejor he liado aquí, a lo mejor he liado allá, entonces ese es el maldito problema pero bueno, veremos a ver cómo pasa, ahora vamos a descansar un poco y luego a las 6 y media tengo que volver a meterme con mi compañero Javi que estamos estudiando juntos y darle caña al siguiente examen del miércoles así que nada, vamos a darle caña vale chicos, me acaban de mandar un correo con las notas, así que vamos a ver qué... qué ha pasado, realmente estoy nervioso, a ver qué tal vamos allá, vale chicos, estáis viendo aquí en pantalla la nota ahora sí tengo que ir a la revisión y veré a ver qué ha pasado pero joder, la verdad que me pongo un poco triste viendo esta nota porque al final lo piensas y dices, joder, hubiera estado muy guay sacarle la evaluación continua hubiera estado muy guay poder sacarle así ya al examen de mates, pero bueno resulta que no puede ser así, resulta que vamos a tener que ir al examen global así que nada, habrá que dejarse la piel del examen global y poder aprobarlo esto funciona así, o sea, hay asignaturas que no o sea, yo es una asignatura a la cual dedico a la que más tiempo con diferencia es que ahora sí, no consigo sacar los resultados, entonces yo ya no sé qué hacer así que bueno, iré a la revisión de otras formas a ver qué se puede hacer y qué ha pasado realmente pero es que no sé, yo es que ya no sé, no sé si hay más tiempo, no sé si ya... es que no se puede, matemáticas uno las prendí, matemáticas uno tampoco ha podido ser es que es muy difícil, así que nada ahora vamos a coger y vamos a seguir estudiando el examen de mañana porque toca estudiar mañana el examen y eso sí que no puede pasar por alto y hay que aprobarlo, vamos allá dos jóvenes, dos locos hoy yo lloraré con tus fotos recuerdo que tengo tan poco pero tú muy guapa y yo muy loco tú y yo, dos jóvenes muy locos hoy yo lloraré con tus fotos te quiero mucho y te aguanto bien poco Sony, lo que buscas ya está roto y como el tiempo pasa llevo días sin querer pisar la casa ya chicos, después de haber pensado todo de forma más fría, después de haberme vuelto a motivar deciros eso, que estoy motivado, que estoy con ganas de seguir dándole caña a la uni obviamente es que son momentos que dan palo porque joder, tienes que pensar que son muchas horas dedicadas a la asignatura y de verdad cuando digo muchas horas es que os digo de verdad, haciendo un montón de ejercicios bueno, prácticamente todos que hay en el libro y todo, llegar al examen y no saber por qué no te salen los exámenes y no llegas al aprobado entonces, para mí personalmente es una mierda entonces, ¿cómo lo llevo yo? pues lo llevo lo mejor que puedo la verdad, matemáticas es una o otra que realmente es la más difícil de mi carrera todo el mundo lo dice pero aún así hay que implantarle cara porque joder, sé que la puedo sacar y sé que la voy a sacar lo único que me gustaría que fuera la balanza de montilla y no va a poder ser pero bueno, aún así lo conseguiremos sacar y nada, eso es muy importante tener la mentalidad fría y decir, joder es un suspenso pero no se acaba el mundo no se acaba aquí todo se puede sacar el examen final se puede sacar una recuperación y si se suspende y se lleva el año que viene ¿qué pasa? ¿qué problema hay? solo van a ser dos asignaturas que te vas a llevar el año que viene y que no va a pasar nada porque vas a poder pillarlas el año que viene vas a poder aprobarlas y si no al siguiente porque os lo digo siempre una carrera que dura 4 o una carrera que dura 6 no cambia absolutamente nada lo joven que eres a la hora de empezar a trabajar y todo eso así que nada, vamos a pasear vamos a andar un rato vamos a hacer unos pasos y luego ya os veo después vale chavales estamos ya a punto de hacer un examen de microeconomía y nada, vamos a hacerlo aquí con con la primera plataforma que así es como estamos haciendo los examen estamos haciendo los propios examenes con la plataforma de la universidad va a salir un cuestionario vamos a tener que hacerlo hay una parte primera que es microeconomía, ¿vale? es una primera parte de teoría teórico práctico y otra segunda parte de práctica nos dejaron tratar una hora y media de examen uff, como veis en mi voz estoy nerviosa así que a ver cómo sale yo creo que va a salir bien así que bueno vamos a hacerlo estamos a miércoles por la tarde segundo examen de la semana y ya una vez acabemos esto nos vamos a tener que preparar ya el examen del viernes porque son cuatro temas lo que entran y hay que prepararlo ya y esto es el día a día esto es lo que hay que hacer y esto es lo que toca para poder sacar todo porque como consigamos sacar esto en evaluación continua va a ser muchísimo mejor muchísimo más hecho yo ya me has visto que matas no ha podido ser no pasa nada cabeza alta y las demás asignaturas se sacan porque lo que digo siempre lo que digo no que nada que habéis visto ya así que nada vamos a darle caña y os cuento luego que tal vale vamos a acabar el examen y ha sido una locura porque solo tenemos que sacar un 3 para poder aprobar y nada la verdad que la teoría me ha sido bastante bien que eran cuatro puntos que era un test teórico práctico y luego la parte de la práctica se ha ido súper 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 bien así que nada no falta ni que sepa la nota 100% seguro de que ha aprobado ya este curso de o sea el curso de microeconomía así que nada ahora ya como veis hemos descansado media hora y porque ha pasado media hora desde que hemos acabado el examen y voy a ponerme en llamada otra vez con mi compañero con Javi para podernos estudiar el examen de contabilidad que tendremos el viernes este examen de contabilidad es algo parecido al de microeconomía porque solo tengo que sacar un 4 para aprobar pero bueno hay que sacarlo y hay que hacerlo y no hay que apurar porque muchas veces cuando apuras a una nota lo acabas sacando menos entonces vamos a ir a por el 6 a por el 7 y nos quedaremos en el 5 o en el 6 que es lo que necesitamos para aprobar así que nada chicos vamos a darle acá en el estudio vamos a reventarlo y os veo el siguiente día o pasado si realmente esta es su última liga de las estrellas es el lugar perfecto para hacer declaraciones bueno ya visteis que ayer seguimos viendo el episodio bueno un episodio más de la serie de The Last Dance y quería comentaros un poco mi visión o mi forma de ver la serie porque es una serie un poco extraña un poco muchas cosas buenas pero también algunas cosas malas entonces quiero resumiros aquí brevemente en este vídeo para la gente que estés viendo hasta aquí mis conclusiones mis aprendizajes que saco yo de la serie y lo que vosotros yo creo que deberíais sacar también a ver Sergio si vas a comprar el pan y no te ibas monedero así mucho pan no vas a comprar en primer lugar yo pensaba que cuando veía en el fútbol a Leo Messi o cuando veía en algunos deportes como Rafa Nadal era ese tipo de nivel o de Michael Jordan pero definitivamente no era ese nivel es que estabas hablando de un tío de que todos los partidos demostraba que eran mejor todos los partidos demostraba que no había nadie como él que no había nadie que sea capaz de ser tan bueno como él jugando a baloncesto lo cual me sorprendió un huevo porque dije joder nunca había visto un deportista tan bueno en mi vida pero eso sí también os tengo que decir una cosa muchas veces esa obsesión que es lo que hablábamos siempre tiene dos lados buenos de la moneda tiene un lado bueno que es el lado de de ser mejor que los demás porque estás obsesionado con ello estás todo el rato dedicando el tiempo a ello todo el rato pensando en cómo puedes mejorar pero por el otro lado dejas de lado el resto de áreas de tu vida entonces eres más desequilibrado de lo normal ¿por qué? porque a lo mejor dejas más de lado tus relaciones personales dejas más de lado tu relación con tu mujer con tus hijos etcétera ¿sabéis? entonces es lo que hablábamos siempre a ti te renta personalmente ser un obsesionado y ser el mejor en algo o ser bastante bueno pero ser más equilibrado eso es el debate que tenemos que entrar aquí yo no me voy a posicionar de ninguna manera porque respeto a ambos lados respeto ser un obsesionado y ser como Michael Jordan y respeto no obsesionado y ser más equilibrado pero lo que está claro es que Michael Jordan es un tío del cual podemos aprender mucho y algo que yo podría destacar de Michael Jordan el cual yo dije en Instagram y es algo que es totalmente cierto es su confianza en sí mismo es decir es el decir alguien en el equipo necesita coger el balón cuando quedan tres segundos y ganar la partida con un triple y ese voy a ser yo porque confío en mí mismo y sé que soy capaz de meterlo y lo voy a hacer porque obviamente también existe la duda de que pueda fallar ese tiro pero él quiere tanto confiando en sí mismo que las posibilidades de que falle se reducen y es una pasada eso porque el tío ya sabía que era el mejor ya sabía que todos que le van a poner enfrente se iba a reventar y algún partido que era contra el segundo de la liga justo le hacían comparativas por ejemplo que salía contra Drexler y se picaba y tal y justo ese partido lo pasa por encima es que ese es el rollo de competitividad y ese es el nivel de confianza en ti mismo que debemos de todos aplicar en nuestra vida de tener confianza en nosotros mismos pero lo que os digo siempre confianza por dentro humildad por fuera porque el hecho de que tú seas confi... que hagas confianza contigo mismo y le digas a los demás soy el mejor te voy a reventar soy el mejor no eres nadie soy mejor que tú no sé qué no mola no estás ayudando a nadie simplemente estás quedando mal estás quedando como un arrogante estás haciéndole pasar a los demás un mal momento entonces ten confianza contigo mismo por dentro ser un arrogante por dentro y ser un humilde por fuera ahora vamos a entrar a casa y vamos a darle caña al estudio con toda la motivación posible pero bueno vamos a darle caña al que toca y ya queda poco porque mañana es el último examen de la semana go ahí estáis viendo las 7 y 24 de la mañana de día viernes hoy es el último día de esta semana que tengo exámenes obviamente el lunes también tengo un examen global de historia pero bueno no voy a seguir grabando este lunes porque esto es tontería así que nada yo os diría que suscribirais abajo para que no os perdáis ninguno de los próximos vídeos para enteraros de todo lo que va a pasar próximamente en el canal que va a ser radical y eso chicos vamos a repasar un poco y porque a las 9 si 9 en punto se abrirá el examen así que hay que estar atentos hay que estar ready y hay que repasar un poco todo el tema de contabilidad para poder hacerlo además hoy es un día muy guay quiero grabar esto del día entero de hoy porque hoy vamos a hacer el examen luego después vamos a comer con Juan después vamos a tener un programa con Alejandro y con todo el resto de la gente de Infinity y por último por la noche quedamos con Pablo y todo eso así que nada va a ser un día genial pero lo único que toca ahora es aprobar este examen sacar lo mejor posible y luego ya disfrutar del resto del día hola chicos ya hemos acabado el examen estamos aquí en casa de Juan cortando un poco el césped y nada vamos a comer un poco juntos aprovechar que es viernes a disfrutar del fin de semana respecto al examen ya sabéis que tengo que sacar un mínimo de un 4 puntos sobre 10 era un examen bastante complicado era rebuscado obviamente tienen que asegurarse de que no copiemos entonces ya nos hacen más complicados pero bueno era con apuntes era algo que se supone que en principio debe ser asequible así que veremos que tal la nota y eso chicos vamos a cortar el césped montaremos esta carpa comeremos carnecita y lo veréis como disfrutamos vamos a ello estamos aquí en el estudio de Infinity aquí os son ahora de Stranding de cuando veníamos a Stranding y es que vamos a hacer un nuevo programa estad muy atentos a las cuentas de Instagram a mi Instagram seguidme en Instagram os irá informando de todo pero va a ser una locura lo que vamos a hacer en este plató y nada estad muy atentos porque hoy vamos a grabar un episodio de piloto de prueba para ver como estamos todos y os iremos contando fijaros fijaros uff de que será de que será como siempre el estudio de Infinity y el estudio de Alejandro de aquí Alejandro que la hace genial fijaros que chulo todo vamos a la recaña bueno chicos nos vamos a la cama ya fin del día fin de la semana y siempre me gusta sacar aprendizajes estos vídeos y es ya habéis visto que he sido totalmente transparente con vosotros me gusta ser muy sincero y muy transparente con mis cosas con lo que con lo que está siendo mi vida y con lo que pienso yo de todas las cosas y de verdad sé que es importante la carrera sé que es importante los colegios sé que es importante todo pero no es lo único importante no es lo único en lo que tienes que centrar toda tu atención de verdad mirad mirad vuestras fronteras mirad que podéis hacer mil cosas más podéis meteros en mil proyectos más que os van a dar futuro hay gente que está saliendo de carreras y que no tiene salidas porque solo ha estudiado solo ha hecho eso vale entonces es muy importante que estudies pero también es importante que hagas más cosas aparte de estudiar que seas ese Notolia Student que te hace compaginar todo entonces no te preocupes si suspendes matemáticas como me pasa a mí o si suspendes física o química porque la vas a conseguir sacar si no es ahora será pasado mañana y si no es pasado mañana será el año que viene pero lo conseguirás sacar pero lo que sí que puedes estar haciendo ahora y que no va a volver a pasar es el tiempo entonces todo lo que aproveches todo el tiempo lo que aproveches para compaginar lo que aproveches para empezar a hacer cosas por tu propia cuenta es que no te lo va a quitar nadie y vas a conseguir una ventaja competitiva con el resto de la gente de tu entorno de tu nicho de tu gremio brutal entonces ese aprendizaje quiero que saquéis de este vídeo como siempre en mi canal sobre esa ventaja y otra cuestión que es que nunca me voy a cansar nunca, nunca, nunca me voy a cansar de compartirla porque es que la creo y la predico al 100% y nada chicos eso me voy a dormir ya mañana tengo que estudiar aunque dan exámenes pero bueno lo fuerte digamos será esta semana un poco un examen suelto y nada chicos cuidaros mucho darle mucha ganancia a los exámenes no os rayéis por favor de verdad si no comentad por Instagram intentamos hablar y nada os veo en el próximo vídeo suscribiros al canal a ver si llegamos pronto a los 100.000 suscriptores y no me enredo más os veo en el próximo vídeo y hasta entonces os vigilo y haz el cambio adiós chau